Música Vamos a completar este programa Va a tardar el mes de comienzo Estamos terminando ya La primera etapa que se ha pasado La inversión Son 75 mil pesos por unidad Los del gobierno municipal Están bien, arrancamos bien Y estamos para completar la conciencia Estamos teniendo 10 millones de los 15 millones Incluyendo el programa El gobierno municipal está aportando 15 millones 10 millones por parte del gobierno del estado Y este es un programa que se cuba Ya a las 1.550 acciones Que estamos haciendo en todo el mundo Lo más importante es la casa Es la seguridad patrimonial La certeza de tener un techo Son comunidades muy alejadas Están muy marginadas Lunes a ganas Es una gestión que hizo ante el gobierno del estado Porque desafortunadamente ahorita no hay apoyos De la federación En el subsidio A acciones de vivienda Entonces tenemos que hacer Mayor esfuerzo En una época en la que los recursos Están más escasos Más limitados Vamos a iniciar las primeras 100 viviendas 100 100 es un número muy grande Mucha casa Y yo me comprometo ahorita A que la semana que entra Se deposita Para que se inician otras 100 viviendas Más Cumplamos la meta de compromiso De que sean las 200 Gracias 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 Gracias